Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ben Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben Sígueme. Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a las clases del Libro de Mormón. El día de hoy vamos a estar viendo Primera de Nefi del capítulo 15, perdón, del capítulo 11 al capítulo 15. Vamos a aprender mucho y vamos a ver ahora esta parte de Nefi, cómo Nefi empieza a ver lo que su padre vio. Vemos que en esta historia Nefi sube una montaña alta y empieza a decirle a Dios, Dios, yo también quiero ver estas cosas que mi padre vio. Y vemos cómo el Señor le empieza a mostrar una de las visiones más increíbles de todos los tiempos. Le muestra el presente, el pasado y el futuro. Después de esto, Nefi baja asombrado de todo lo que vio, tratando de seguir entendiendo todo esto y se encuentra con una situación bastante peculiar. Encuentra a la man y le muera en el campamento discutiendo, argumentando acerca de esto. Bueno, ¿qué es lo que mi padre realmente vio? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Así que Nefi les pregunta si ellos ya han preguntado estas cosas al Señor. Y aquí viene una respuesta bastante interesante que nos permitirá dar inicio a toda esta clase. Ellos responden, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. En definitiva, este es un contraste bastante notorio si nos devolvemos el capítulo 11. Vemos nuevamente esta situación. Leí contándoles el sueño que él tuvo a sus hijos, a su familia. Vemos a Nefi, vemos a la man y a la man y a la mujer argumentando entre ellos. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué nos está queriendo decir nuestro padre? Y vemos a un Nefi que dice, espera, para mí no es suficiente solo escuchar esto de la boca de mi padre. Yo también quiero verlo. Nefi ejerce y le pide al Señor que le muestre estas cosas a él. En este primer versículo del capítulo 11 vamos a empezar a ver el proceso de Nefi para pedir revelación. Vamos a verlo. Y sucedió que después que hubo deseado, o sea, Nefi lo primero que hizo fue desear el real, realmente. Quería saber de estas cosas que su padre había visto. Deseado conocer las cosas que mi padre había visto. Y creyendo que el Señor podía hacérmela saber. Ya no solo deseaba, sino que creía que Dios era capaz de darle estas cosas a él. Y atención a esto, porque más adelante lo vamos a tratar. Y ustedes dirán, Liz, aún nos quedaba casi que la mitad del versículo, ¿por qué nos detenemos aquí? Vamos a aquellas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero son sumamente importantes para este proceso de revelación y de estar más cerca de Dios. Empezamos. Nefi deseó, luego creyó. ¿Qué sigue? Seguramente muchos de ustedes dirán, ah, ahí decía que él también reflexionó. Pero antes de eso, vamos, escudriñemos un poco las escrituras. ¿Qué decía antes de reflexionar? Decía que Nefi estaba sentado. ¿Acaso esto tiene algo que ver en la revelación? ¿Acaso esto afecta mi revelación? Pues sí. Acá Nefi quiere aclararnos que él estaba efectivamente sentado reflexionando acerca de las cosas que Dios le había mostrado. No estaba mientras reflexionaba cazando, o no estaba quedándose dormido mientras él reflexionaba, o haciendo otra actividad. Colocó todo su enfoque en aquello que era importante para él, en lo que Dios le estaba mostrando. Tomó el tiempo específico para dar su devoción y toda su energía y atención en aquello que Dios quería revelarle a él. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, aunque seguramente no tendremos una revelación como la que tuvo Nefi. Sí tenemos revelación actual con nuestros profetas, con las escrituras. Y Dios nos pide que nos tomemos un momento sentados en un espacio pacífico para poder meditar aquello que él nos está diciendo. Ahora, desear, creer y estar sentados. Todo esto nos lleva a un resultado, revelación personal. Muy bien, y como lo dije, en un momento volveremos a esto, pero continuamos viendo. ¿Qué era lo que Nefi realmente quería ver? Versículo 4. Y el Espíritu me dijo, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Nefi quería que el padre le enseñara qué significaban estas cosas. Y Nefi le dice, yo quiero ver el árbol. Versículo 7. Y aquí esto te será dado por señal. Que después que hayas visto el árbol, el árbol que Nefi quería ver, que te dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Y después de lo que hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Escudriñamos un poquito este versículo. ¿Se dieron cuenta de que en la última parte decía, darás testimonio de que es el Hijo de Dios? Esa palabra, es el Hijo de Dios, podría estarse refiriendo al árbol o al hombre. Pero me encanta ver este hermoso símbolo. Porque el ángel y el Espíritu le están diciendo aquí al Señor, no importa lo que tú veas, el ángel o el hombre. Tú darás testimonio de que estos símbolos son el Hijo de Dios. Ahora, Nefi también quiere saber la interpretación de esto, así que vámonos al versículo 8, pero veamos casi que la última parte del versículo. Y su belleza era muy superior, sí, sobrepujaba toda otra belleza, y su blancura accedía a la blancura de la nieve misma. Nefi ve este árbol, aquel árbol que él jamás había visto. Así que su única manera de interpretarlo era con algo que se hubiera hecho familiar para él en Jerusalén, como lo era la nieve. Esa nieve que era tan blanca como el árbol, tan pura, tan hermosa. Y lo que es bastante irónico es que después de ver este árbol, él pregunta cuál es la interpretación de esto, qué significa. Y así es como funciona la revelación. Muchas veces, como Nefi, estamos buscando algo en específico y lo obtenemos. El Señor está dispuesto a darnos la interpretación de aquella cosa que estábamos buscando. Si estamos dispuestos a buscar, si estamos dispuestos a desear con todo nuestro corazón aquello que Dios nos mostró. Y es que aquí vemos cómo va gracia sobre gracia, porque vamos creciendo en ella. Y este era el proceso que Nefi estaba viviendo. Y va creciendo de poco a poco en el conocimiento del Señor. Dios está dispuesto a también mostrarnos a nosotros cosas que, a pesar de que no las entendamos todas, posiblemente las podremos asimilar con cosas que ya hemos visto, con las cosas que ya hemos tenido. La oportunidad de familiarizarnos. El Señor está dispuesto a mostrarnos su mente. El Señor lo muestra muy bien con Nefi, porque Nefi sigue buscando saber de Dios. Sigue buscando esta revelación. Se sigue colocando en la disposición de que el Señor le revele cosas para él. ¿Y qué le revela? Le revela el futuro. Ve a Nazaret, ve a María, y es bastante interesante porque María se comparará al árbol que Nefi también vio. Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. ¿Vieron esto? Entre nosotros más buscamos la revelación y buscamos entender los misterios de Dios y llevarlos a cabo en nuestra vida, el Señor nos irá mostrando en la revelación cosas que tengan sentido para nosotros. Le muestra a esta mujer que se compara al árbol que Nefi ya previamente había entendido, lo que le permite que ahora que ve a María, también entienda un poco más de ella. Ahora vámonos un poquito con esto del color. En el libro de Mormón a veces hacemos un poco de controversia acerca del color y de la raza que se menciona dentro de él. Pero seguramente Nefi no vio a María y dijo, wow, qué mujer tan blanca, voy a escribirlo. Sino que como lo vemos cuando el libro de Mormón menciona el color, seguramente se está refiriendo a algo mucho más grande que solo la pigmentación de la piel. Se debe estar refiriendo a ese estado espiritual de las personas. Y seguramente el domingo que vamos a tener un programa especial que no te lo puedes perder con cuatro de nuestros presentadores de aquí de Central de las Escrituras, que tú amas y conoces, vamos a estar respondiendo esta pregunta. ¿Por qué María se compara al hombre y al árbol? ¿Qué tenía que ver María con la vida eterna? Vamos a estar hablando y profundizando de eso, así que no te lo puedes perder. Así que sí, Nefi busca la manera de implementar y aumentar su búsqueda de la revelación. Mientras tanto, vemos a Lamán y Lemuel, quienes no lo hacen. Desearon saber las cosas que su padre estaba diciendo, pero no creyeron que Dios podría dárselas. Profundicemos un poco más en esta palabra creer, ya que es mucho más de lo que nosotros creemos. Vamos un momento a todo esto que hemos hablado durante todas estas clases acerca del camino de los convenios. Recuerda, el Señor hace un pacto con Abraham y le promete cosas que Dios proveerá para nosotros sus hijos. Luego, hace un pacto con Moisés donde él nos dice a nosotros, tienes estos requerimientos, estos mandamientos que tienes que guardar, pero eso te llevará a creer. Ahora, veamos lo que significa esta palabra. La palabra creer literalmente tiene un contexto de convenio y literalmente significa estar dentro del convenio. Nefi realmente creía que Dios podía proveer y, a cambio, Nefi hacía obras buenas de lealtad hacia Dios mostrando y diciendo, yo soy parte del convenio que Dios hace conmigo. Volvamos al versículo 1 del capítulo 11. Dice, pues sucedió que yo hubo deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmela saber. Nefi dice, yo tengo un convenio de confianza con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él proveerá la manera de que yo tenga acceso a una verdad más amplia. Así que aquí en pantalla te quiero dejar una explicación para que la vayas siguiendo conmigo. Vamos a ver la palabra creer, pero también la vamos a ver en inglés y su significado, para que esto tenga más sentido para nosotros. La palabra creer en inglés se dice believe. La palabra be significa fully y la palabra live significa love, lo que he traducido es completo amor. Así que hagamos sentido de todo esto. Cuando nosotros creemos en algo o en alguien es porque le amamos completamente. Completamente cuando estamos en una relación de convenios con Dios es porque le amamos completamente a Dios. Y recuerden que el término amar es un término de convenio, que significa que somos leales a Dios y que estamos en convenio con Él. Y ahora ceso de hablar tocante a las cosas que vi cuando fui llevado en el Espíritu. Y si todas las cosas que vi no están escritas, las que he escrito son verdaderas. Y así es. Amén. ¿Por qué quise que leyéramos el versículo 30 del capítulo 14? Porque aquí Nefi termina con otro significado del convenio. Termina con la palabra amén. Amén en hebreo significa creer. Y Nefi nos permite ver que todo esto no fue solo revelado a él porque él creyera y ya, sino porque realmente creía, porque tenía era un convenio con Dios. Y Dios le mostró aquellas cosas. Y si utiliza esta palabra amén para que sepamos que vienen de Dios y que si creemos como Nefi lo hizo, estas palabras también revelarán los convenios que Dios tiene para nosotros. Y por eso, Nefi cierra con una palabra del convenio todo lo que él nos está diciendo acá. Esto ha sido maravilloso y espero que les haya gustado la forma en la que hoy pudimos estudiar las escrituras y ver cómo nuestra revelación se basa en desear, creer, porque no solo estoy creyendo que Dios existe, tal y como la man y Nefi lo hicieron. Claro, creemos que Dios nos revela estas cosas, pero ¿realmente estamos creyendo? ¿Realmente nos comprometemos a tener una relación de convenio con Dios? ¿O solo creemos que Él existe y ya? Ahí es donde está el verdadero punto de la revelación, desear, creer teniendo una relación de convenios y sentarnos un rato a meditar y a reflexionar lo que Dios tiene preparado para nosotros. El presidente Nelson dijo que Dios está con las manos abiertas y con los brazos abiertos para darnos de todo su conocimiento si escudriñamos y buscamos más en profundidad en la revelación. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase Libre de Mormón Express. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No te olvides de seguir las redes sociales de Central de Jóvenes, Facebook, Instagram y TikTok. Llena las redes sociales de cosas buenas con Central de Jóvenes. Y tampoco te pierdas la charla maravillosa que vamos a tener el domingo con Pepe Valle, Walter Posada, Luis Calquin y su servidora Liz Posada respondiendo preguntas del Libre de Mormón, que no muchas veces se preguntan, pero ahí daremos bastantes respuestas. Nos vemos en esa charla. Recuerda escudriñar y deleitarte de las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye. Chau. Chau.